Caminos de Apur y Adentro Caminos de Apur y Adentro ¿Dónde estás que no te encuentro? Yo siempre fui tu vaquiano Ay, tu vaquiano, por eso ya no es inmenso Sería que te abandonaron Mi caminito para olvidarte algún tiempo Y entonces los bajonales, los bajonales Se estamparon con el viento Quiero volverte a mirar, quiero volverte a mirar Caminito polvuriento Para llenar de alegrías, para llenar de alegrías Mi alma y corazón por dentro La obra del Mastranto Verde Mastranto Verde jugó bastante en el pecho De mi caballo jovero Ando jovero que quise con tanto aprecio La hoja del Mastranto Verde Mastranto Verde jugó bastante en el pecho De mi caballo jovero Ando jovero que quise con tanto aprecio Yo comí la guayabita La guayabita que nace en los bancos secos Y escuché en el mes de mayo Cantar alegre al pájaro rajaviento Y sufrí todas las penas Y sufrí todas las penas Que pasa el llanero recio Y solo a ti te contaba Y solo a ti te contaba Caminos de apure adentro Oh 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 Gracias por ver el video.